La luna en los signos y sus diferentes niveles de conciencia. Luna en Tauro. Las personas con la luna en Tauro tienen el potencial de ser emocionalmente firmes y fiables. Son sensuales y afectuosas. Les encanta abrazar y sentirse rodeada de belleza terrenal. Si sienten que algo amenaza su profunda necesidad de seguridad física y material, puede desatarse el lado acaparador y obstinado de la luna en Tauro. Conciencia interpretativa del yo. En su nivel más primitivo, no quieres desprenderte de nada. Te agarras con fuerza lo que tienes hasta que te sangre los dedos. Atascado, incapaz de ceder, te dominan la avaricia y la necesidad de tener cada vez más. Para ti ser mezquino es una virtud. Te atiborras de placeres sintiéndote justamente merecedor de ellos, pero nunca son suficientes y jamás quieres compartirlos. Te encanta que te toquen y te abracen y sin embargo, siempre que puedes, les echas en cara a los demás precisamente eso, que te toquen. Por debajo de tu dependencia emocional hay un miedo constante al abandono y al rechazo. Conciencia de tránsito a lo espiritual. Utilizas tu yo emocional robusto y fiable para sostener a otros cuando se sienten extraviados o estancados. Sientes el placer de ser la roca en la que os apoyáis tú y quienes te rodean para encontrar la paz y la ecuanimidad. En los momentos de caos no pierdes tu centro y descubres que también puedes ayudar a otros a centrarse. Lo haces todo con moderación y te encuentras totalmente satisfecho. Tu cuerpo es tu templo y te sientes sensualmente en contacto contigo mismo y con la naturaleza. Lo opuesto a la energía de Tauro en la carta astral es Scorpio. A medida que te apoyas en la energía de la profundidad y la transformación, puedes arriesgarte más en tus relaciones o sumergirte en proyectos creativos. Cualquier cosa que te saque de tu zona de confort y te lleve a nuevas formas de pensar y de ser. Conciencia espiritual. En esta etapa trabajas con dejar de preocuparte sobre la seguridad material y sentir gratitud por todo lo que tienes. Empleas estrategias que te permitan cuidar maravillosamente de ti mismo y de tus posesiones. Sabes que eres un soporte sólido para las necesidades emocionales de los demás. Utilizas tus excepcionales habilidades de sintonía sensual para ayudar a la gente a entrar en contacto con la belleza y la majestuosidad de su cuerpo independientemente de su forma o tamaño. Tienes una gran generosidad porque conocen la naturaleza temporal de todas las cosas. También sabes que tu felicidad más absoluta consiste en compartir todo lo que puedas con los demás. El arquetipo lunar en los diferentes niveles de conciencia. Luna en Tauro